Dominicano, lucha mi hermano, para que la gente sienta tu estilpequisqueñano. Dominicano, lucha mi hermano. Hola, soy Carlos de la Torres. En nombre de Hugo Charos queremos aprovechar este mes de febrero para felicitar a todos los dominicanos en el mes de la herencia dominicana. En vista de esta celebración estaremos regalando un pasaje de ida y vuelta con solo llamar al número en pantalla. Muchas felicidades a todos en nombre de Hugo Charos.